Saludos cordiales, mi nombre es María Elizabeth Segarra Trujillo, pertenezco a la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación, en esta ocasión estamos en la asignatura de Neuroeducación, y vamos a realizar una entrevista sobre las neurociencias en educación, retos para el docente, y contamos con el agrado para realizar esta entrevista con el químico farmacéutico, el señor Luis Buñay Díaz, quien es docente de la asignatura de Química en la Unidad Educativa Particular EMAUS, en Bachillerato General Unificado, a quien le agradecemos mucho su presencia y su colaboración para esta entrevista. Vamos a empezar a realizar las preguntas como tal, y la primera pregunta es, ¿cómo calificaría su nivel de comprensión de las bases biológicas de los procesos cognitivos y afectivos? ¿Alto, medio, bajo, ninguno y por qué? Buenas noches, antes que nada, en referente a la pregunta, yo lo considero muy alto, ante esta pregunta, debido a que el deber del docente es saber cómo llegar al estudiante, y estudiar y evaluar las fortalezas y debilidades que tiene cada uno. Ya listo. Durante este proceso. Claro, durante el proceso enseñanza-aprendizaje, así es. Bueno, la siguiente, así es. En la siguiente pregunta es, ¿en qué medida integras los conocimientos sobre neurociencias en tus actividades de enseñanza-aprendizaje? ¿Siempre, a menudo, ocasionalmente o nunca? Siempre. ¿Por qué? Buscando el estímulo del estudiante, ¿verdad? No todos aprenden de la misma manera. Entonces, como mi deber como docente es de indagar con cada uno y averiguar cuál es el estímulo necesario, o mejor dicho, el empuje necesario, para que se interese en la materia, para que pueda atender la materia y pueda comprenderla sobre todo. Claro, nosotros como docentes debemos de buscar las estrategias, ¿no?, para poder llegar al estudiante. Como bien indica el compañero, pues no todos aprenden de la misma manera. Todos son un mundo diferente y tenemos que tratar de descubrir para llegar al estudiante y para que pueda, este, para que ese proceso de aprendizaje llegue hacia él y sea acatado y lograr el objetivo que tenemos con cada uno de ellos, ¿verdad? La tercera pregunta. Exactamente, aplicando metodologías sobre todo. Tantas metodologías. ¿Qué tanto consideras importante comprender las bases biológicas de los procesos cognitivos y afectivos para ser un docente efectivo? Muy importante, algo importante, poco importante, no importante, y por qué. Considero que es muy importante por esto, lo que ya hemos venido hablando con las preguntas anteriores, debido a que en el sentido de que todo estudiante tiene que aprender por algo está estudiando, una, dos. A lo que se refiere con esta pregunta es que todos tenemos que tener una capacidad también de capacitarnos para poder lograr ser eficaces y un buen docente. Listo. Creo que usted dijo algo clave, debemos de capacitarnos, creo que el docente debe estar en una constante capacitación, sí, porque sabemos que a medida que pasa el tiempo pues todo va innovando, todo va cambiando, entonces siempre tenemos que tratar igual de capacitarnos para estar al nivel de cada estudiante. Claro, y el reto más importante que se llega es que el estudiante aprenda siempre, como no todo, no todo, usted mismo lo dijo, no todo es lo mismo siempre, entonces se va innovando y todo, y se van generando nuevos retos. Así es. ¿Utilizas estrategias específicas para abordar las diferencias individuales en la función cognitiva y afectiva de tus estudiantes? ¿Sí regularmente, a veces, raramente o no? ¿Y por qué? Sí, durante el proceso que uno tiene como docente en mi caso, ¿verdad? Trato de guiarme también tanto del DS porque ellos están más especializados con esto de las neurociencias, ¿verdad? Entonces, para poder llegar y aplicar una buena metodología, ya se sabe de ABP, una metodología la RUN, muchas que hay, ¿verdad? Y aplicarlas de manera adecuada al estudiante y así hacer en los siguientes lóbulos occipital, entre todos, este sea de su mejor agrado y llegue, llegue la información recibida y el estudiante pueda receptarla de la mejor manera. Claro, igual como bien dice aquí, para abordar las diferencias individuales, también recordemos que tenemos estudiantes con NET, que son, ¿verdad?, con capacidades especiales, específicas. Capacidades especiales, exactamente. Exacto, entonces también tenemos que siempre ver cómo abordar al estudiante, cómo poder llegar hacia ellos y ahí es muy importante lo que dijo que vamos de la mano ahí también con la ayuda del DSE, que ellas pues son las que están un poquito más al tanto del tema, ¿no?, y que pueden ser igual una guía para nosotros y que más aún ahora con esto de la neurociencia que debemos aplicarle en la educación nos ayuda mucho más en estos casos, ¿verdad?, para poder llegar al estudiante. Claro. Ok, listo. ¿Cuál es su nivel de conocimiento y aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en tus clases? ¿Alto, medio, bajo, ninguno y por qué? En este caso sería medio porque aún así como tal mi docencia está en constante capacitación y estoy en constante autorregulación por decirlo así debido a que muchas metodologías antiguas ya son actualmente obsoletas. Como había dicho yo no tenía conocimiento, por ejemplo, de la clase invertida a ciertos estudiantes. Entonces, eso fue muy novedoso. Por eso doy mi respuesta de que muy poco, ¿verdad?, ante la pregunta. Ya, muy bien. Pero como bien dijiste, estamos en constante capacitación, ¿no? Debemos de, como docentes, siempre estar capacitándonos al respecto. ¿Cómo consideras que influye el bienestar emocional de tus estudiantes en su rendimiento académico? Creo que esto es una pregunta de cajón, igual muy importante. Muy significativamente, algo significativamente, poco significativamente o no influye? Muy significativamente. ¿Por qué? Porque el estímulo, nosotros como adultos ya profesionales, a veces el estímulo, el estímulo emocional influye al momento de dar clase. Si nosotros, que ya somos profesionales, nos influye, no quiero pensar cómo le va a influir o le va a afectar una pelea o algo por el estilo que tuvo un conflicto que tuvo el estudiante. Entonces puede alzar su rendimiento académico o en el peor de los casos bajar el rendimiento académico. Ahí es donde entra nuestra parte de estudiar eso y darle una seguridad, una ayuda de que no todo va a ser un conflicto y que el estímulo sea afectivo ante el estudio y ante su vida personal o problema como tal. Claro, creo que sí, en ciertas ocasiones pues sí, influye mucho el bienestar emocional de nuestros estudiantes. A veces no sabemos qué puede estar ocurriendo detrás de cada uno de ellos, ¿no? En sus hogares o de manera personal y ahí estamos igual nosotros como docentes para tratar de descubrir este tipo de dificultades que pueden obstaculizar su aprendizaje. Entonces, ahí es... Exactamente. Así es. Entonces, ahí es momento de que nosotros también veamos esa parte empática que debemos de tener con cada uno de ellos y más que nada lo importante, como dijimos desde un principio, el objetivo de nosotros es tratar de llegar con una buena enseñanza y que ellos pues aprendan de la clase impartida por cada uno de nosotros como docentes. Eso es lo más importante, tratar de formar hombres y mujeres de bien. Ok, listo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué tanto incorporas actividades que fomenten la autorregulación emocional en tus clases? ¿Siempre, a menudo, a veces o nunca? En mi caso sería a menudo porque en la materia que yo doy es un poco fuerte. Entonces, digo a menudo debido a que estoy con ellos implicándolo que la química no solo lo vean como una materia difícil, sino que entre cositas como hervir una agua que es algo simple, ¿verdad? Ahí hay química. Entonces, ellos constantemente lo generan un pensamiento que la química no hay que tenerle miedo, sino que hay que entenderla y sobre todo que la vemos en todo lo que corresponde en nuestra vida diaria. Claro, sí. A veces justo hablábamos de aquel tema de que a veces pensamos de que ciertas asignaturas como estudiantes, ¿no? En esta forma voy a dar un pensamiento como estudiante, pensamos de que matemáticas o en este caso que estudias químicas son materias bastante complejas, ¿no? Pero es ahí el trabajo del docente tratar de hacer de que su materia la vean como una pasión que se enamoren de la materia y que no lo vean como algo complicado. Entonces, también por eso también es parte de nosotros tratar de dejar huellas en esos estudiantes y saber que en algún momento tú puedes marcar la vida de ellos, ¿no? Quién quita que dentro de esas clases o dentro de esas motivaciones que podamos hacer haya sido el eje para que ellos puedan encaminarse de manera profesional. Entonces, me parece una buena respuesta a la tuya en que tratar de hacer ver a tu materia en este caso que es la química, tratar de hacerla ver como algo interesante más no algo de que le tengan que tener temor y esa es la esa es la la se me fue la palabra la tarea del docente la tarea del docente como tal. Ok. Claro, y aquí un puntito acotándote un poquito más también aquí también tenemos que estudiar al docente debido a que hay docentes y hay docentes ¿verdad? Hay docentes que generan ese temor ante la materia entonces ahí estamos equivocados nosotros. Así es. Es el puntito que se podría hacer. Así es compañero, muy bien. ¿Estarías interesado en participar en cursos de preparación y actualización sobre neurociencias sí o no? Sí. Como había dicho desde un inicio con tanta capacitación a mí me encanta capacitarme porque nosotros al menos en mi carrera corresponde a eso bastante capacitación y más si soy docente tengo que saber cómo llegar al estudiante y no me voy a quedar con lo antiguo que ya es obsoleto a gente se va a enseñar siempre hay que buscar una innovación a cada rato. Muy bien. Así es pues la neurociencia porque nosotros la estamos estudiando como tal como docentes es una forma de también poder conocer el pensamiento de cada uno de nuestros estudiantes y saber llegar a ellos a través de esto. Bueno, seguimos con la entrevista. ¿En qué medida crees que la plasticidad cerebral influye en la adaptación de los métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades de los estudiantes? Aquí yo me voy un poquito también con la genética ¿verdad? Porque como habíamos dicho tenemos estudiantes de eso ¿verdad? Entonces implica demasiado en su capacidad. También hay niveles de estas necesidades entonces trabajo como docente y en indagar segundo verificar tercero especializarse y cuarto ejecutar ¿a qué me refiero con esto? De saber cómo hay que actuar ante el cierto nivel que tiene el estudiante y cómo implica esto y cómo es afectado ante él. Muy bien ok listo bueno como para culminar la entrevista podría decir algún mensaje como docente y algún mensaje para nuestros estudiantes también en general que cómo podría despedirse ya mi mensaje hacia los docentes recordemos que nosotros fuimos estudiantes no quedemos en el pasado y sigamos en el futuro pensando que no todo un siempre va a ser igual y al estudiante siempre tratar de que el estudio y meterse en la cabeza les lleva a algo mejor nunca darse por vencido sobre todo y siempre ver hacia adelante en un futuro listo muchas gracias compañero le agradezco mucho su por habernos prestado un poco de su tiempo para esta entrevista que ha sido muy interesante y muy satisfactoria para todos nosotros y saber que lo importante aquí es que cada docente debemos de seguir capacitándonos y que aún mejor con las neurociencias en la educación que es un reto para todos nosotros muchas gracias y bendiciones gracias